¿Qué onda? Después de tanto tiempo vuelvo a un vlog, sorry si tengo la cara un poco matada pero me desperté hace ratito Esto de vuelta es un vlog de handball, no voy como jugador sino como técnico, ya pasó un año Encima ya va a ser un año también de la... El accidente, si ya saben, me habían operado, me había roto Esta vez vamos a San Juan con los chicos juveniles, yo voy como técnico B Así que vamos a estar ahí haciendo un par de aventuras Vamos a ir viviendo, salimos ahora a las 2 y media del Monumento Güemes como en el anterior video El equipo está conformado por 15, que lo van a ir conociendo, algunos ya los conocen del anterior vlog Esperemos que nos vaya bien, salir campeones de este regional de juveniles Ahora sí, ya me estoy por ir, acá bueno, está la mochila, las pelotas, que soy en el que hago llevar las pelotas El bolso, humado, así que te he visto la ropa Son 3 días de competencia, 4 partidos en teoría, si es que llegamos a la final Bueno, con buenos viajes Mira, ¿qué ha hecho esto en otro vlog con las mañanas? ¡Vamos! Bueno, yo no soy tímido, polio ¡Hola! 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 ¡Hola, chilenos! ¡Cualquierda tu primera aparición! ¡Jali también! ¡Uy va a quedar pelado, pelado! ¡Aburre pelado! ¡Uuuu! ¡Pero! ¡Los de test! ¿Quién quedó con rodillo? ¡A vos! Alejandro Lombardi ¡Ale! Sotito, refuerzo Mirko, Licha saluden acá A ver si queda ahi, vamos Toca un viaje largo asi que vamos a parar, me voy a grabar cuando queden paradas mas que nada Hicimos una parada técnica aca, mirá ¿Que compraste? Pepsi, esto, esto, esto ¿Vos que vas a comprar? Uy eso, dejamos hacer razón ¿Vos que compraste cachete? Dos aguches, una tortita y bemerina Compró Provincial Anguilleri, ¿que compraste vos? La chocita ¿Cuanto dolió? 480 ¿480? ¿Vos? De 4 lenguetazos, ¿que mas? Y Pepsi, ¿cuanto dolió? A mi 480 A mi 480 esta Gator y azul ¿Vos Mirko? ¿que compraste? Te vinchá la bola, bonita ¿con que? ¿cuanto dolió? 400 400 400 Jajaja Comer, paramos a comer milangas ¿Como pedimos milanesa creo? Si, ahí esta chile Voy a mostrar cuando comamos la mila, osea como esta Y, ya después es noche ¿Qué son? ¿Qué hora son? No hay cuarto, así que Calculo que comemos Nos subimos y a dormir Bueno, este es el sábado de Mila Tengo acá, Tuki Y yo le agregue el manecito que tengo yo en mi mochila Que esta chile, ¿no? Proba chuchile A la otra nos trajeron maní Digo, mirá ese porque Nosotros pedimos con ají porque somos bien de macho Bien varones Más vale Más vale Vamos a San Juan Mucha buenas No grabé, no grabé Hijo de puta Vamos a desayunar porque todavía no está habilitado el hotel por el check-in ¿Qué más, Mario? Una más, ¿no? Una y media Manolo Cabez y Huevo Ay tu culo Ay tu culo Bueno, llegamos acá al estadio donde vamos a jugar Están los muchachos El estadio Marcelo García Yo estoy vestido como jugador para que Yo no juego, soy DT Claro, para plantarme miedo Porque soy el más alto de acá Así que, por lo menos para que piense en pirardista El estadio Marcelo García El estadio Marcelo García El estadio Marcelo García Acabamos de terminar la charla técnica Me dieron acá las instrucciones Se aplican todas las nuevas reglas Menos la desaca el medio Acá están los chicos hinchando la bola en el estadio Y bueno, jugaban el primer partido las femeninas Y después jugamos nosotros contra Atlético Peñaflor Así que bastante lindo el partido Somos el segundo partido inaugural, entre comillas Así que, vamos a ver qué se trata Todavía no he tenido el primer tiempo Gracias a les saludar Está el coach número C A.K.A. el presidente de la asociación salteña Está por terminar, calculo el primer tiempo de las chicas Y ya los chicos se fueron a cambiar Algunos ya están cambiados Jugamos contra Peñaflor Esperemos buenos resultados Y nada, voy a tratar de ver si alguien puede robar los partidos O más que nada, algunos ataques Para tener para el video, para el registro Y nada, espero que ganemos Y partido a partido Para ver que... Si nos podemos llevar a esta región a la casa Nosotros somos Juan No nos miramos con el rival En función de a ver quién es superior Nosotros sabemos que somos mejores Y con eso ya nos basta Nos planteemos y jugamos mismo Hay que disfrutar de estos bachos que se puede Vamos a pisar fuerte De camino a los colores de esta tierra Que quedó salta, huelco ¡Dale! ¡Bien! 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 Terminó el primer partido Perdimos por uno Perdimos por cinco y al final remontaron Pero bueno, no fue suficiente Un gusto medio amargo Pero nada, ahora vamos a almorzar Y calculo que al hostal A descansar un poco Que mañana recién jugamos a las diez y media Y nada Capaz que igual que venía a ver un par de partidos Pero es el drama No estoy pudiendo firmar mucho lo que son los partidos de los chicos Porque estoy en la banca Y tengo que conseguir a alguien que me firme desde afuera Así que voy a tratar de hacer eso Así que los próximos partidos ya están grabados Y por lo menos puedo poner un par de highlights en el video Estamos en el hotel Ahí está la dueña Está muy buena Está muy buena Yo no dije nada Ahí está Ahí está Un chiquito Ahí hacemos Un chiquito Ahí está la dueña Un chiquito Bueno Ahí está Las cuatro Te puse Están los pendejos Papurri El chile Está Licha Saludada Salud de los antiímidos Un chiquito Acá está Ale El maldito Ale Mirko No ¿Qué paja Mirko tenía este arriba? ¿Se acuerdan del guía de explorador? Un gustazo Y bueno Maté a bota arriba Acá hay unibarra Acá estamos en la otra pieza de los chicos Acá son siete si no me equivoco Maxi López Jerry Maradona Está Chewy Está Valen ahí Está descansado Mirá tiene el piecita Acá está el cachete ¿Cómo? El chinglete es un asadito Acá bueno Parece que hay un asador Que podemos hacer un asadito Y acá un patecito está bueno Bastante chile Ahí está Tadeo Para mí el MVP del partido Así que nada Correga tu box Está en la 1 Arriba el terraza El río y terrazita Porque somos los profs Somos los más picantes Así que viste Claramente porque tenemos prioridades Hay baños privados Ah bueno Así que El salido de los chicos Son puta Mata con el medio Y se agarró la matrimonial Está Ale Que lo partí cucheta El abajo y el arriba Porque es el más ágil Para los huevos Así que eso Porque me voy a caer El miedo a tuyo Y me mueve la verdad Así que Después hay una parrilla Que te la mostré Bueno Nos estamos viendo Soy tu culo Y me mueve la verdad Y me mueve la verdad Gracias por ver el video